El Señor es el último mundo Y todos los que han dado en tu corazón Todos los que han dado en tu corazón Todos los que han dado en tu corazón Bendice al Señor a la vida Y todos los que han dado en tu corazón Bendice al Señor a la vida Y no me salve ni a tus apóstoles Y todos los que han dado en tu corazón Todos los que han dado en tu corazón Todos los que han dado en tu corazón Bendice al Señor a la vida Y todos los que han dado en tu corazón Bendice al Señor a la vida 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 ¡Gracias! 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 Estamos nueve semanas celebrando estos sacramentos. Los sacramentos son los medios que Dios nos dejó para quedarse con nosotros. Y estar siempre con nosotros, hoy que nos ha dado, es el Dios amoroso, y es el Dios, 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 y es el Dios que desde el principio creó al otro medio, y metió todo lo necesario para la vida, todo, todo lo necesario, para que viviera el agua, la silencio, las goles, la tierra, las fuerzas, todo lo necesario, pero no lo necesario, para ser feliz, porque no lo necesario, porque no lo necesario, para que la vida de la persona, sea plena, es necesaria la felicidad. Y entonces dijo Dios, no es pueblo, no es pueblo del hombre, es el hombre. Hoy, y a la vida de la persona, y a la vida de él, para que lo abriquen, y que lo abriquen, para ser feliz al hombre y al hombre para ser feliz a la mujer porque no es bueno que el hombre esté solo no es bueno que la mujer esté solo es necesario que se unan al hombre y la mujer para ser felices por eso es el ser para para titular el hombre a ser feliz del himno y carlos del himno y carlos en primer del matrimonio para que se casen dos personas voy a crear el ser secretario para que para que se casen dos personas para la casa para hacerse felices ese es el primer fin del matrimonio hacerse felices ustedes saben que voy a conocer un mensaje del matrimonio para hacerse felices no Fidel no Fidel se casa con Fidel para que Amita no haga feliz y Amita y Amita se casa con Fidel para que ser lo que es no para nuestra feliceña sino para ser lo que es porque lo ama nuestra cifra como podemos ver en manos del sacramento del el matrimonio es un entregue es es sencillo el el matrimonio es un entregue que dos personas hacen su propia vida el matrimonio y el matrimonio el matrimonio Dios le dice que se entregue hoy les ofrece a ustedes la gracia y la traducción del Señor para poder entregarse al matrimonio al lanzarse con nuestra el Señor les ofrece la libertad y siempre entregar siempre entregar su primera preocupación primera preocupación de que no sea la libertad la libertad de la libertad de la libertad la libertad porque sucede a veces que cuando los matrimonios ya tienen problemas y entonces a mí me van yo padre yo no nada más por los hijos no nada más por los hijos padre si no fuera por los hijos que casasen que casasen con tu esposo que casasen con tu esposa cuando los hijos vivían por aquí así que el fin principal del marido es que ustedes van a diferenciar con tu esposa todos van a ser viviendo y entregados a tu marido y cómo van a poder vivir esa entrega de los hijos